Tengo dedos, dedos, tengo cara, 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 tengo plum 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 plumas y escamas. Veo lu 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 luces y ventanas, un desierto y caravanas. Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirarme un poco, dormir. Soy dibujo en toja canso, soy futuro en vaso puro, con un nombre y voy a ser un bello ser. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar. No hay más que nunca una canción precisa en uno. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, 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 la vida acaba de empezar. We'll bake it up into a simple little pie. Baby, don't you cry. Baby, don't you cry. I'm gonna make a pie. I'm gonna make a pie with a heart in the middle. Baby, don't be blue. I'm gonna make for you. I'm gonna make a pie with a heart in the middle. I'm gonna make a heart. 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 I'm gonna make ¡Suscríbete al canal! 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 3 más 3, voy sumando alegría sin fe, imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza a los pies, imagino que ese ángel que cuida a mi niño, me cuida también, imagino que se aprende a verle a mi niño, un cuento, palabra, palabra, principio, vida. Imagino que es posible que unir a sus sueños sea la realidad. Luego de un rato te empiezas a escampar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita, lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito cuando está cansado se recuesta en una rama y si está aburrido le conversa en una iguana. Caminando va, caminando va. Caminando va, caminando va. Y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo. Y en el camino encuentra el sol, y encuentra el sol, y encuentra la paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va, caminando va. pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para salta. Yo lo escucho, Juan Poquito, canta mucho. La rosa chicha, borroba chicha, toma su el cito a la villa del mar. Tiene el sombrero del jardinero que le traje se puso collar. Una gavionza medio marmosa viste con cara de preocupación y le ganando, mira buscando que le traje uno para su visión. Un plato ateriza, borroba chicha, un piso gordo como un chichor. Echa el piso y abre el piso, echa el piso como un camarón.